El bus de Transipiales de afiliación 998 que salió a las 5 de la tarde de Barbacoas, Nariño, al parecer fue atacado por la columna móvil de Daniel Aldana de la FARC cuando transitaba por la vía Tumaco-Pasto por el sector de Ospina-Pérez y a eso de las 2 de la madrugada se presentó este atentado terrorista. Desafortunadamente estamos reportando una acción barbárica, demencial de la guerrilla que en horas de la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, atentó, disparó indiscriminadamente contra un bus de servicio público en cuyo interior se movilizaban 33 ciudadanos que venían de Barbacoas con destino a la ciudad de Pasto. Sin mediar, dispararon indiscriminadamente contra este bus, no hubo enfrentamiento, no hubo combate en esa zona, sencillamente estos delincuentes dispararon contra el bus causando la muerte de 4 personas, entre ellas 2 mujeres, una de ellas una señora de 36 años en estado de gestación, de 4 meses de gestación y tenemos 7 personas heridas de los cuales 3 menores de edad, un bebé de 3 años que está en una condición crítica que está siendo ahorita operado, otra niña de 4 años y un joven de 16 años. Aproximadamente 35 pasajeros se movilizaban en este bus de servicio público. El ataque terrorista fue desde ambos flancos del bus, donde resultaron 7 personas heridas y 4 personas muertas. No tiene justificación, no hubo combate en la zona, teníamos un enfrentamiento con la policía y la FARC en Ospina Pérez, pero queda distante a 3 kilómetros del sitio. Entonces fue un ataque leve, manzano, contra la población desarmada, civil, que se transportaba en ese vehículo. Las víctimas sobrevivientes expresaron la gran angustia que vivieron en este hecho y el dolor de ver como familiares y amigos fueron víctimas de la violencia. Veníamos de barbacoa a pasto, yo iba con una remisión para hacer la revisada de unos especialistas. Tiene como un problema mental de la cabeza y ahora le está atacando muy fuerte. La niña recibió un disparo en la barriga, en un lado de aquí de la barriga y el otro aquí en el brazo. Yo creo que ella de pronto lo cogió porque como ella iba de ladito, entonces la cogió y el bracito prácticamente se le desastilló. Yo viajaba con mi esposo, una hermana, una prima y una sobrina. Yo iba a dormir, cuando escuché fue la plomaceda y me tiré al suelo y cuando vi al esposo mío fue muerto, y a mi hermana. Los heridos fueron trasladados al hospital San Andrés de Tumaco, donde recibieron atención médica y algunos fueron trasladados a pasto por la gravedad de las heridas. Nos llegó una niña de 10 años con herida en abdomen, con salida de piplón. La tenemos en este momento en el quirófano, en el servicio de urgencias. Tenemos un niño de 4 años con un trauma cráneo cefálico. En este momento estamos ya remitiéndolo hacia la ciudad de Pasto. Y un chico de 15 años con trauma en la mano derecha, también en este momento ya se encuentra en el quirófano. Nos estuvieron llegando 4 pacientes estables, pero con heridas por arma de fuego en miembros inferiores, en miembros superiores, en cara, los cuales también se los llevó a rayos X y en este momento continúan en observación. A eso más o menos hace media hora nos acaba de llegar otra paciente. Aparentemente no trae trauma por heridas, por arma de fuego, pero dice que ella recibió un golpe a nivel del abdomen y esta pacientica se encuentra en este momento en observación. Las comunidades y fuerzas militares repudian este hecho terrorista, donde se ve claramente la violación de los derechos humanos.